Tía, ¿qué haces vestida tan temprano? Vengo a despedirme. Pero si llegaste anoche recién. No me voy a mi casa, Valeria. Me voy a un hotel. ¿De qué hablas? ¿Esta es tu casa? No, mi vida, ya no. ¿Peleaste con mi papá? Fue más que una pelea, Valeria. Y no pienso permanecer más tiempo aquí. ¿Qué pasó? Bueno, pues, nada. Se enteró de lo de Antonio. Se enteró que estaba libre y me había venido a buscar. Puso el grito en el cielo, Valeria. No tenía derecho a hacer lo que hizo, no. ¿Pero eso qué tiene que ver con que te vayas? Le dices que no se mete en tu vida y listo. No es tan sencillo, hija. Anoche me enteré que tu padre sabía todo lo relacionado con Antonio. Lo de la cárcel, lo de la acusación de homicidio, todo. Absolutamente todo. Sin embargo, jamás me dijo ni una sola palabra. Y eso no se lo puedo perdonar. Tiene derecho a una segunda oportunidad. Pero sobre todo tiene derecho a saber quiénes son sus verdaderos padres. Eso va a devolverle la calma. Puede ser. Pero me parece casi imposible que lo consiga. Yo le voy a ayudar. Eso. No sabemos con lo que podemos encontrarnos al pasar esos límites. ¿Me estás entendiendo? Tal vez tengas razón. No te vayas, tía, por favor. Te necesito más que nunca. ¿Pasó algo con Chalo? Anoche que fui a su casa tuve un incidente muy desagradable con Tina. ¿Con Tina en casa de Chalo? ¿Qué hacía esa mujer allí? No lo sé. Lo cierto es que ya se enteró de que Chalo y yo estamos juntos de nuevo. Fue horrible, tía. Me amenazó. Juró que iba a destruirnos a todos. Estaba totalmente fuera de sí. Tía, tengo miedo. ¿Pero miedo de qué, criatura? Ya no pueden creer en ninguna de sus mentiras. Miedo de que le haga algo a Chalo o a mí. Esa mujer está dispuesta a todo con tal de separarnos. Mira, Valeria. Un amor como el suyo no se acaba nunca. No tiene fin. Tienes que ser fuerte, hija. No te rindas. Esa mujer me da miedo. Es tan rara. Siempre consigue lo que se propone. Siempre envuelve a las personas con su cara de inocente. Imagínate. Fue con Lucho a casa de Chalo. Con Lucho. Ay, ahora sí que no comprendo nada. Esa mujer debe haberle lavado el cerebro.